No puedo decir en primera mano cómo les puede afectar el haber vivido esas circunstancias tan adversas y tan duras que ellas han pasado. Pero sí considero que son luchadoras, que han sabido sacar lo bueno de la vida, que han salido adelante porque lo han decidido y además que han aprendido de esa experiencia. Así que aplicando esos criterios que ya han utilizado en su vida a esta nueva aventura, creo que están magníficamente preparadas para sacar el máximo. Todo lo que suceda, aunque sea muy duro, el convertirlo en una oportunidad para aprender algo, para que te haga mejor, creo que siempre ayuda de alguna manera. Sé que es fácil decirlo y difícil de hacer y más pasando por esas circunstancias que deben ser terribles. Pero el que nos pueda valer para avanzar y para conocernos mejor, creo que puede ser algo intentando sacar utilidad de aquello que es un drama. Los consejos para afrontar un reto de estas características básicamente creo que irían por dos vías. Una es la gestión de la expectativa, o sea, ¿qué espero? Uno cuando está todavía en tierra tiene todo un mundo de expectativas, tanto en qué va a pasar en el barco, lo que vas a vivir y cómo va a ser la gente. Y por otro lado es el factor disfrute y gratitud. O sea, dar gracias por la oportunidad que supone y ponernos en modo, dar gracias todos los días por las cosas tan maravillosas que nos van a estar rodeando y que nos van a estar pasando y que no le van a estar pasando a nadie más que a nosotros porque el resto estará en sus vidas cotidianas y nosotros estaremos en medio del Atlántico, que es un privilegio absoluto.